La noche del viernes 5 de diciembre, el presidente municipal de Atitalaquia, Jaime Reyes Galindo, y su esposa Guadalupe Galloso Sánchez, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, acompañados de sus hijos, encabezaron el encendido del tradicional árbol navideño. Cientos de habitantes atitalaquenses se reunieron en torno al árbol navideño para ser partícipes de esta tradición. El Edil Reyes Galindo, acompañado de algunos regidores, hizo patentes sus mejores deseos a sus conciudadanos. Desearles una feliz navidad y un próspero año, un próspero año nuevo, 2015. Yo, en nombre del municipio, agradezco a todos y cada uno de ustedes. Vamos a continuar con la encendida del árbol, no sin antes decirles que me siento muy contento en estos momentos por esta encendida del árbol que viene a significar la paz, la hermandad entre todos los pueblos, entre todos los países. Posteriormente, en cuenta regresiva, a cargo de los asistentes, se encendió el árbol, acompañado por los juegos pirotécnicos que iluminaron el cielo al mismo tiempo que se escuchaban los aplausos de la gente. Se contó también con la participación del ballet de danza y coro infantil de la Casa de Cultura, así como del ballet Don't Stop y una obra de teatro acorde a la temporada, integrada por funcionarios del ayuntamiento.